vamos a realizar este ejercicio de las coordenadas entonces aquí tenemos la figura y tenemos las coordenadas ya indicadas desde rino vamos a iniciar un archivo nuevo este le voy a poner que no lo voy a salvar vamos a empezar con una plantilla que esté en centímetros objetos pequeños en centímetros ok tenemos nuestras cuatro vistas la la top la front la right y la perspectiva me voy a ir aquí a la top voy a darle doble clic este es mi origen y voy a empezar a dibujar con respecto a mi origen entonces le voy a dar aquí la opción de polilínea y voy a escribir dos coma menos dos ahí ya se localizó aquí tengo activo el orto lo voy a desactivar para que ande libre si hay que tener en cuenta que aquí bueno tenemos todas estas herramientas para para la precisión al dibujar en cuanto al movimiento del cursor y demás y aquí tenemos para la localización de puntos ahora para el siguiente voy a escribir la siguiente coordenada esta es mi línea de comandos es donde tengo que estar al pendiente de lo que me va a ir preguntando ahora le voy a escribir 5 coma menos 3.9 y la siguiente va a ser 9 coma 3.9 menos 3.9 no hay que olvidar menos 3.9 y luego enter verdad la siguiente va a ser 16 coma menos 2.7 y la que sigue va a ser 16 coma menos 5 enter 13 coma menos 8 enter 12 coma menos 8 enter 12 coma menos 10 enter 12 coma menos 10 enter y bueno la siguiente que sería 2 coma menos 2 o puedo acercar mi cursor aquí tengo activo el endpoint entonces nada más le doy clic y ahí ya quedó el dibujo que estoy tratando de hacer yo loft le y